Música Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, la conocí bailando Ay, ay, ay Ay, ay Oh, la conocí bailando Tú no miras, yo te miro Voy a tener con un solo suspiro Canta de mami como yo te digo Yo bailando te busco el dedo Cuidado conmigo que vine sentido Esta noche me gato contigo Nos vamos a cojar hasta decidido Todo lo mío, tuyo, tuyo, mío Tú eres tan bella Mi linda estrella Con tu mirada Tú dejaste una bella Tú eres tan bella Mi linda estrella Con tu mirada Tú dejaste una bella Ay, ay, ay Oh, la conocí bailando Ay, ay, ay Oh, la conocí bailando Baby, I wanna love you, baby Tú sabes que estoy crazy Olvídate una noche y así Baby, I wanna love you, baby Tú sabes que estoy crazy Olvídate una noche y así Yo llevo tu pape magnífico Tu científico Nos acabamos de party pa' un lugar tanto esférico Incarnitao Vamos a mirar con sonido súper sénico Anacogónico Porque mandorrea Te delito como plástico Neumático Te llevo hasta el espacio Yo soy tu numático Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, la conocí bailando Ay, ay, ay Ay, ay Oh, la conocí bailando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, la conocí bailando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, la conocí bailando Ay, ay, ay Ay, ay Oh, oh, oh Ay, ay, ay Ay, ay Oh, oh, oh La conocí bailando Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Gracias por ver el video